Saludos visitantes de chaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb Hoy que es un día viernes 20 de enero del año 2023 Son las 11 de la noche con 50 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México Una noche pues muy fría Y en esta ocasión quise hacerles este pequeño video Donde vamos a destapar una botella de... Esta es nueva, eh Esta no es la primera ocasión que le grabo un video Esta la compré hoy en la distribuidora El Florido, ahí en Liva Y se llama F. Chauvenet Chauvenet Ahí está, miren Dice que... Dice que este es un vino tinto Malbec Rubi Cabernet Cabernet Malbec Rubi Cabernet Ahí está, aquí dice Malbec Rubi Cabernet Vale, este es de ahí de... de... este vino es de aquí de Baja California Nacional, Baja Californiano Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a probarlo a ver qué tal sabe Ya lo he probado antes, me acuerdo que una vez compré una botella grandota como de 3 litros Eh... de esta misma marca y estaba muy bueno Vamos a ver qué tal sabe A ver, déjame quito este A ver si se la puedo quitar así Ahorita vamos a ver qué tal sabe Supongo que debe estar bueno porque sí me acuerdo que la otra botella que compré estaba muy buena La botella es transparente, si se fijan La botella es transparente, no es oscura Tiene aquí unas... unas uvas dibujadas en el corcho Ahí está el corcho Es este... la botella es transparente Vamos a ver, vamos a ver Saca corcho de un dólar Vamos a ver qué tal tan bueno está este Este... esta botella de vino me costó 4 dólares 4 dólares Gringatos Vamos a ver Vamos a destapar esta botella ¡Hala! está bien dura, eh La suma ahí No sé si va a estar difícil abrirla No hombre, voy a tener que parar, cabrón Voy a tener que parar para abrirla porque... Oye, no salí Qué ruido con esto Está bien duro Ahí está No que no No que no abrí Sí, pues así de pie sí Sale porque sale Bueno, pues ahí está el corcho Ahí está, mira, se los muestro El corcho no está pintado Siempre les muestro el corcho Porque hay unos como este Que es... también hay que ver que es corcho artificial Como de plástico y no... no... no tiene... no está pintado ¿Vale? Hay otros que son corcho como más natural o una mezcla Y si se le queda... se queda muy manchado Eso es algo que también yo observo Pues vamos a ver, aquí tengo mi copita Vamos a servirnos el vinito Insisto, es una... es vino tinto Pero en botella transparente Algo muy raro, pero... Vamos a ver qué tal está Ah, caray Está bien tierno Saluta Pues así que me digas Uy, qué bueno está Pues ni tanto Pero sí alcanza a pasar, eh No trae olor Huele a pura madacina Huele a pura madacina Huele a... como a medicamento así Como a medicina Y el sabor Sí, sí se... se nota acá que está medio corrientón Mmm... se sabe como a mezclado Puede decirse malvec Y rubica vernet Como que sí es así como que, órale Ahí... como que es de... ¡Para la comancha! Pero está bueno, ¿no? Como para estar comiendo Para comerse unos tacos, ¿no? De... unos tacos de carne asada Y con este vinito, algo así, ¿no? Unos... unas enfrijoladas Unos nachos No, así se le... Se le siente bastante el barrio, eh Se le siente bastante el barrio Ya saben acá Como hechizo El nivel de alcohol sí es bueno El color, pues, ¿qué les digo? Rubí No trae ni sabor El saborcito que trae Como que no, no está Está bien raro No se lo recomiendo, eh Al menos a mí no me gustó No me gustó tanto como los otros De hecho el Puerto Nuevo Que es este que tengo aquí Este es de Baja California Tiene casi el mismo precio Y está más bueno el Puerto Nuevo Que... Que este Ya llegó el gato Ahora tú, gato ¿A dónde vas, gato? No, 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 no Hazte por allá, gato Es que ya viene aquí a orinarse A sabotearme Hazte por allá, gato Estoy trabajando para sacar Para tus croquetas Saluta Ah, pues, ya está No sé No me convence Para el precio, pues, sí, ¿no? Para el precio de De cuatro dólares Cuatro dólares y dos coras Sí está bien, ¿no? Mmm Pero como dije antes Esto es para comer fritangas, ¿no? Para un buen queso Un buen jamón No, pues, mejor les recomiendo El Puerto Nuevo Este sí, este Ahí está, miren Puerto Nuevo Ahí está Puerto Nuevo Les trae una foto ahí De no sé qué Una ancla Ese sí está bueno, ¿eh? Ya lo he probado Por ahí tengo el video De la review Saluta Mmm Y pues, no, no hay mucho que decir Esta medio pirañón Y ahorita voy a seguir comiendo A seguir comiendo A seguir disfrutando A seguir bebiendo este vino Me despido No, sin antes Invitarlos a que por favor Se suscriban a mi canal de YouTube Por ahí está un rectángulo rojo Que dice suscribirse Piquen ahí Para que se aparezca la palabra Suscrito Este, activen la campana De notificaciones Den like El corazón de súper gracias Para que me apoyen Abajo está la cajetilla De comentarios Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Bruscos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!